el bronco. Hace una semana, el viernes estuvo de gira por Chihuahua, en donde se reunió con empresarios y estudiantes. El domingo, en su tierra, en Nuevo León, se presentó en el lienzo Charro de Apodaca. El lunes, el bronco canceló su gira de campaña en la ciudad de Monclova, en Coahuila, tras el asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal. El lunes llegó a Mérida para participar en el ensayo del tercer y último debate presidencial. Antes, se dio tiempo de ir a comer a la Chaya Maya, uno de los restaurantes más tradicionales. El martes participó en el tercer debate presidencial. Miércoles, tras el debate, permaneció de gira por el sureste mexicano. Estuvo en recorridos por Yucatán y por Campeche. Ayer jueves continuó su gira por el sureste. Perdónenme, estuvo en Yucatán y en Quintana Roo, estuvo en Cancún. Y este viernes está la presentación de la plataforma de su gobierno independiente en el centro de convenciones de Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.